De regreso y con un importante tema que esperamos que todos ustedes también prestan toda la atención que se necesita. Bolivia en los últimos tiempos ha registrado un gran número de casos de trata y tráfico de personas. Según la Defensoría del Pueblo y que esta información también ha sido corroborada por el Observatorio Nacional de Tráfico de Trata de Personas, en el año que va aumentando son 3.000 casos que se registran a nivel nacional de trata y tráfico de personas. Santa Cruz sería el departamento que lidera la mayor cantidad de casos sobre trata y tráfico de personas. Es por eso que internamente se ha movilizado y se está llevando adelante un encuentro nacional y es un encuentro también que toca este tema desde la perspectiva departamental. Hoy nos acompaña el licenciado Celso Parada, responsable del programa de prevención de trata y tráfico de personas de la Gobernación, a quien le damos la bienvenida para poder abordar este tema. Un gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto, Daniela. Y buen día a buen día. ¿Cómo está? Estamos justamente acá para compartir que estamos desarrollando desde el 14 al 16 de este mes de noviembre la segunda reunión nacional de consejos departamentales contra la trata y tráfico de personas, que tiene el objeto justamente de evaluar a nivel nacional cómo va la lucha contra la trata y tráfico de personas, haciendo cada uno de los consejos departamentales, compartiendo además las experiencias, las buenas prácticas, como también algunas dificultades y problemas que se tienen en este trabajo. Es importante cuando hablamos del accionar por parte de las autoridades y de políticas también que se puedan tratar en torno a este tema que, sin lugar a duda, ha marcado mucho este 2018 cuando hablamos de casos, cuando hablamos de situaciones, ¿dónde se involucra justamente la trata y tráfico de personas a nivel nacional? No solo nacional, estamos hablando... Santa Cruz es el primer departamento que lidera los principales casos. Bueno, no es para enorgullarnos, digamos, estar en esas estadísticas, aunque las estadísticas a veces son un poco engañosas en el sentido de que no siempre están actualizadas, ¿no? Hasta hace unos dos años estábamos nosotros ocupando un segundo lugar en el listado de departamentos donde se han registrado más cantidad de casos de trata y tráfico de personas. En el 2016, por ejemplo, que son los últimos datos que se tienen del Ministerio Público sobre causas abiertas, quiere decir, en proceso de investigación, se tenían 701 causas en proceso, pero al final de cuentas, de esa cantidad de causas, un 50% llegan prácticamente a ser rechazadas o abandonadas y la otra sigue en su curso, pero lamentablemente no terminan en el proceso de investigación con todos los fundamentos y todo el sustento legal para poder pasar a juicio, ya a un juicio oral donde se concluya con una sentencia. Es decir, el resultado de la justicia en este sentido es muy deficiente, es muy pobre y por eso también se está analizando cómo fortalecer a las instancias que por competencia tienen que ver con la persecución y la sanción penal. Por ejemplo, las divisiones de trata y tráfico de personas, Ministerio Público, órgano judicial, que tienen que ver justamente con la sanción a los responsables, a los que cometen delitos de trata y tráfico de personas. Cuando hablamos de las víctimas, tenemos que hablar de grupos de la sociedad, los más vulnerables. Tengo entendido que las principales víctimas de trata y tráfico, estamos hablando de niñas en su mayoría, en la mayoría de los casos, y de adolescentes y jóvenes entre los 16 a 22 años serían las escalas de edades donde apuntarían a ser el grupo más vulnerado tal vez y que son las principales víctimas de trata y tráfico. De acuerdo a las estadísticas mundiales y también a las estadísticas nacionales, se tiene que un 80% de las víctimas de trata y tráfico de personas son mujeres y de estas también un 80% son niñas, niños y adolescentes. ¿Esto por qué? Justamente hay, en las finalidades de la trata, hay dos finalidades que son muy recurrentes como es la explotación sexual de mujeres, la violencia sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes, como también la explotación laboral. Entonces aquí este grupo etario prácticamente es el grupo mayormente más vulnerable, pero acá no hay, digamos, una condición social ni una condición económica, sino es más que todo las situaciones de riesgo en las que se exponen muchas veces muchas niñas y adolescentes que están muy expuestos a las redes sociales. Los tratantes ahora están utilizando justamente las redes sociales porque saben que ahí pueden encontrar a sus víctimas. Una herramienta para captarlas. Para captarlas, utilizando perfiles falsos, haciéndose pasar por pares similares, digamos, a ellos en cuanto a edad y luego las citan en un sitio donde las raptan. Por eso es que hay también una gran cantidad de niñas y adolescentes que desaparecen y no se saben, algunas obviamente retornan a su hogar porque han salido voluntariamente, han salido por algún problema familiar y envuelto, pero de otras no se sabe nada. Hay víctimas, bueno, hay personas desaparecidas que se consideran que podrían estar siendo víctimas de alguna finalidad de la trata que llevan más de 3, 4, 5 años desaparecidas y sus familiares no saben nada, no tienen ninguna referencia, qué ha pasado con ellos. Y no hay ninguna pista para poder continuar una investigación en la que permita más o menos detectar si están siendo víctimas de trata o no. En este consejo, en este encuentro donde va a estar el Consejo de Seguridad, lógicamente del Departamento de Santa Cruz, ¿qué temas está proponiendo la gobernación o qué temas han puesto sobre la mesa para abordar? Bueno, ya llevamos dos jornadas de la reunión nacional. En la primera reunión se compartieron justamente los avances, los logros, las dificultades y los problemas que los consejos departamentales tienen en sus respectivas jurisdicciones para el combate contra la trata y tráfico de personas. Y ahí más o menos se ha detectado de que el problema de la inestabilidad de los equipos interdisciplinarios con los que cuentan, por ejemplo, Defensoría de Niñas y Adolescencia, algunos equipos también de nivel subnacional, nivel, digamos, de los gobiernos departamentales, como también instancias que tienen que ver, digamos, con la lucha contra la trata y tráfico de personas, como la policía, la fiscalía, incluso el órgano judicial, hay una rotación del personal o hay un cambio permanente del personal que no permite una especialización en esta materia al personal que trabaja. Por tanto, eso también dificulta el que se pueda tener resultados, digamos, exitosos en la lucha contra la trata y tráfico de personas. Se está recomendando que especialmente en estos equipos que son interdisciplinarios haya una permanencia del personal, que no sea tan fácilmente, digamos, cambiado de lugar o trasladado de lugar. Sí, eso, digamos, dificulta y por eso es que también no se tienen buenos resultados, digamos, en el ámbito especialmente ya de la sanción. Hay otras experiencias, digamos, que también se han compartido vinculadas a que hay mucha gente, muchas instituciones que trabajan en prevención. Y esto es importante porque justamente la prevención evita la ocurrencia de un delito y de esa manera también se protege a nuestras niñas y adolescencias de no caer y no ser víctimas de tráfico de personas. Porque además hay mucho desconocimiento de lo que significan los delitos de trata de personas. Hay situaciones que lo vemos como tan natural, como tan normal, que no nos parece que sean ilegales, ¿no? Por ejemplo, hay la situación de chicas que dicen para ganar alguna platita vamos a acompañar a algunos señores a algún lugar para pasear con ellos y todo. Entre comillas son damas de compañía. Las damas de compañía entran en ese círculo, en esa dinámica de la explotación sexual, porque al final van a terminar en alguna situación de explotación sexual y van a terminar recibiendo alguna retribución por ellos. Y si son menores de edad estamos hablando de violencia sexual comercial. Si son mayores de edad estamos hablando de explotación sexual de mujeres. Nos hace falta mayor información sobre este tipo de situaciones. Bien decía, hay muchas instituciones que trabajan en el tema preventivo, pero se necesita mayor información que esté a la facilidad y al alcance de la gente, de cada barrio, de cada situación, donde verdaderamente podamos tener conocimiento a lo que podemos estar siendo expuestos y a lo que podemos estar siendo víctimas también. Sí, es por eso que dentro de las competencias departamentales, justamente el gobierno departamental cuenta con un programa, que es el programa del CEPAD, que es el Centro Especializado en Atención Terapéutica a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y también de Violencia Sexual. Y estas víctimas son derivadas de las instancias donde se resucionan denuncias. En el ámbito de la temática de trata todavía estamos insistiendo en que tanto policía, ministerio público, los jueces nos deriven las víctimas. Pero de las que nos han derivado nosotros les brindamos el apoyo y la contención terapéutica para que ellas obviamente puedan recuperarse de ese trauma que han vivido. No todas llegan a nuestro servicio porque muchas veces las víctimas de trata no se consideran víctimas. Entonces rehúyen la atención que le da el sistema de protección. Pero a las que llegan se les brinda ese apoyo. Pero además nosotros tenemos un componente de prevención. A través de este componente de prevención salimos a todos los distritos, especialmente nos enfocamos en unidades educativas y también en los municipios y provincias vamos también con este equipo a hacer prevención. Esto no tiene unos resultados inmediatos, digamos, de aquí a mañana de que ya no hayan casos de trata y esas estadísticas bajen. Creando conciencia. Pero es un proceso que hay que ser constante, digamos, para que tenga a largo plazo, a mediano plazo, resultados exitosos. Agradecerle mucho por habernos acompañado. Bueno, esperemos de que sea con todo el éxito necesario y que se merece un tema como este. Los resultados que puedan tener de este encuentro nacional. Opinión propia creo que es uno de los temas que mayor importancia se le debe de dar en esta gestión que estamos ya por abordar, que es 2019, que se planteen realmente políticas de seguridad, políticas de información, políticas públicas y sociales para que este tema realmente pueda ser tomado en serio como se merece por todas las autoridades. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Daniela. Y cualquier momento que ustedes gusten, estamos acá de vuelta. Muy amable. Vamos a seguir con más. Después de este tema, tenemos...